hola que tal bienvenidos a the detective y ya viste el título de vídeo poco x3 pro miui 13 india así es le está llegando a la región de la india ya para este dispositivo y tenemos aquí la nota en xiaomi donde dice poco x3 pro recibe mi 13 miui 13 update en india que quiere decir que recibió la actualización de mi 13 en la india ahora este rom ya estaba disponible para la versión global y la versión de europa ahora tocó a los que tengan el dispositivo para india la región de allá si tienes el equipo lo importaste te llegó a lo mejor de aliexpress con esa región pues en estos días la actualización te va a estar llegando es la versión 13.0.1.0.sjuni xm aquí vemos también que lo de in de la región de la india aquí estamos viendo las capturas y está llegando de la manera light por decirlo así con sólo lo que llegó a la versión global se debería de avanzar más bien se debería de actualizar conforme avancen los meses a recibir más y más funciones de la versión de china una versión más completa de miui 13 así que si tienes un poco x3 por la región de la india la actualización te va a llegar como llegó a la europa y a la global pero después ésta sí debería de ir recibiendo más funciones y más cosas no que tenemos tenemos android 12 tenemos parche de seguridad de febrero de 2022 tenemos también que las aplicaciones pueden ser abiertas con las ventanas flotantes directamente de la barra lateral tenemos la optimización para reloj teléfono y todo eso y los mapas mentales ahora también hay que mencionar una cosa está solamente para mi pilot así es es miui 13 mi pilot ya que no se encuentra ningún problema con la actualización ya que no se encuentra ningún detalle avanzará de mi pilot a completamente estable así que si tienes el poco x3 pro por el momento no te va a llegar estará llegando solo los usuarios pilot de ahí ya que ellos reporten que no hay ningún problema llegará a los usuarios globales tal y como fue el caso con la región de europa y tal y como fue el caso con la región global dime aquí abajo en los comentarios si tú tienes el poco x3 pro región de la india si es que lo importaste y cómo fue que terminaste con ese dispositivo hay que recordar una cosa cuando ustedes compran un móvil hay veces que cuando está recién salido y no importas vas a recibir la primera versión que había lanzado y el poco x3 pro justo se presentó si no me equivoco primero que nada en la india entonces algunos de ustedes tal vez con la preventa se terminaron llevando un dispositivo de esa región de nuevo deja aquí abajo un comentario para que sepamos cuántos de ustedes cuentan con este dispositivo esto por ese vídeo una actualización bastante importante así que por eso le dediqué un vídeo entero dado que este dispositivo es muy vendido tiene muchísimos usuarios y creo que muchos de ustedes les interesa la información que se va conociendo también hay que mantener el ojo abierto a esta actualización para ver qué funciones le agregan a mí hoy 13 de la india puede que lleguen a la versión global esperemos y si no esperemos y si y las unifiquen de cierta manera es todo por eso gracias por haberlo visto suscríbete al canal con botón rojo que está aquí abajo y activar las notificaciones con la campanita para que youtube avise cada que tengamos un vídeo nuevo aquí en el canal esto te veo muy pronto con más vídeos aquí en dertec tv